¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Intenta contactar con Markinson. Mara, más te vale que sea cierto. No la pierdas de vista. Gabi, si ahí abajo se están matando, debes preocupar que no te vean antes de acabar el trabajo. Ten cuidado. ¡Suscríbete! Erickson, en marcha. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Yo hago las preguntas. Quiero los códigos de acceso al silo. Ahora mismo. Pero no sé. Contaré hasta tres y apretaré el gatillo. Pero no sé los códigos. Uno, dos... Está bien, está bien. Aquí están. Quédate aquí. Si mueves un solo dedo, no saldrás con vida. Contaré hasta tres. Erick. He encontrado e identificado un portador del virus. No estoy seguro del plan de Fagan, pero tenía virus como para exterminar a un continente. Voy a interceptar el satélite espía de la OTAN para establecer tu posición, pero falla en los ordenadores de la agencia. No te preocupes, lo tengo cubierto. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!